Ciber Surgery, somos una empresa que fuimos creados en el 2017 como un spin-off del grupo industrial Eguile Corporation y nos centramos en el desarrollo de un asistente robótico para operaciones de columna. Lo que hacemos concretamente es guiar al cirujano mediante un robot y una información que tenemos en base a imagen médica que le permite realizar la operación de forma mínimamente invasiva, facilitando de esa manera la recuperación del paciente y haciéndolo con más precisión. En el año 2017 se constituyó la empresa, en el año 2018 se incorporó un conjunto de inversores, en aquel momento éramos tres personas, actualmente ya somos 25 personas con un robot totalmente desarrollado que ya estamos probando en quirófano. En la empresa estamos desarrollando un robot para cirugía mínimamente invasiva de columna, por lo cual el cirujano va a tener un asistente robótico para la inserción de tornillos en la columna, en las vértebras. En cirugías mínimamente invasivas normalmente el cirujano solo hace pequeños cortes en la zona donde va a insertar los tornillos, impidiéndole ver la anatomía del paciente que va a operar. Con este proyecto lo que queríamos hacer es utilizar tecnologías de realidad aumentada que permiten superponer imágenes, por ejemplo imagen médica, a la realidad devolviéndole al cirujano la visión de la anatomía del paciente que va a operar sin hacerle perder la visión del campo quirúrgico. Durante este proyecto hemos colaborado con un centro de investigación local, ViconTech, y el proyecto ha involucrado tanto personas de ViconTech como parte del departamento software de Cyber Surgery. Y lo que hemos ido desarrollando es un prototipo basado en la tecnología proporcionada por la Solonest 2 de Microsoft, donde hemos desarrollado una arquitectura de streaming, donde toda la computación se hace en un ordenador remoto y se envía por wifi a las gafas de realidad aumentada. Prácticamente lo que hacemos es leer la planificación hecha por un cirujano en las imágenes del paciente y renderizar esas imágenes en las gafas que está usando el usuario final y permitir al cirujano de ver encima de la mesa la anatomía que va a operar y alinearse con las trayectorias que ha planificado previamente. La arquitectura que hemos desarrollado a lo largo del proyecto nos ha permitido un poco superar las limitaciones que esos devices, esas herramientas de realidad aumentada normalmente tienen, que suelen ser una baja potencia computacional, por lo cual la decisión de esa arquitectura en remoto, donde toda la computación se hace en un ordenador remoto y simplemente se envía a las gafas. Eso hace que también la duración de la batería aumente para permitir su uso, su potencial uso en quirófano. Y al día de hoy lo que nos permite también es aumentar la información que le proporcionamos al cirujano permitiéndonos desarrollar un posible producto que vaya integrado con el robot quirúrgico que estamos desarrollando o como producto aparte y nos abre líneas de investigación futura para mejorar nuestro producto. Nuestros siguientes pasos, actualmente el robot, lo estamos probando en columnas de plástico, en cadáver humano y estamos pendientes de los permisos de la Agencia Española de Medicamento y Producto Sanitario para empezar los ensayos clínicos que en principio serán a mediados del año que viene. A partir de ahí es cuando la empresa se desarrollará en su ámbito comercial y sobre todo a nivel internacional que es lo que nos va a permitir la venta del robot. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!